Cuando pienso en ti perdono, tengo paz, amor y comprensión. En mi meditación siento el gran poder del sexo prohibido. Tu amor eleva mi imaginación y pienso que hacerte el amor sería darte lo mejor porque tengo en mi mente más de 50 posiciones para hacer el amor con Dios. Quiero que bailen todos conmigo. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com